Tenemos 14 proyectos distintos trabajando en la ciudad de envergadura, de importancia y siempre falta, siempre hay que seguir. En el caso puntual de esta obra pública que es la recomposición del hormigón se está trabajando y se va a continuar trabajando a partir de mediados de este mes con más de 9.600 a 10.000 metros cúbicos de hormigón que hay que recomponer. Es lo que falta todavía del primer plan que tenemos previsto. Prácticamente vamos a cubrir toda la ciudad, pero somos conscientes de que cuando terminemos van a aparecer nuevos lugares, pero bueno, estamos preparados para eso, yo creo que es un proyecto muy ambicioso, muy pedido por la gente y yo creo que en el transcurso de 6 meses a 9 meses nosotros tendríamos que estar terminando. Ese proyecto, ese laburo que fue pedido por tanta gente y tan necesario. Silberto, ¿manejan un porcentaje hecho en cuanto a lo que es intercambio de panes en calles de hormigón que caducó de alguna manera su vida útil? Aproximadamente un 15% de lo que nosotros tenemos planificado, es decir, que se ha realizado bastante... Si bien es un trabajo muy importante y que es bueno aclarar que sin la gestión municipal prácticamente hubiese sido imposible que el vecino lo pueda afrontar por el costo que tiene esto. Es decir, el vecino está pagando una porción prácticamente mínima de lo que es el valor final de esta obra. Todavía nos está faltando bastante, pero bueno, somos optimistas, como decía Juan Carlos recién, de que en el próximo semestre o acaso dependiendo mucho de las inclemencias del tiempo, en 9 meses lo podamos terminar y incluso hay algunos lugares como ser la Avenida Juramento y Lisboa, donde se va a recomponer por completo la calle y la Lisboa se va a hacer nueva y de hormigón elaborado. Gracias por ver el video.